¡Largaron el premio Orcada! Trata de hacer la volantela rápidamente por el lado interior de la pista, la número 2 va decididamente en busca la vanguardia del 10, el 15. A la 4ª ubicación viene corriendo el ponente del 3, ganando el terreno abierto el 14, más atrás el 11. Las competidoras van en busca, ya ve la señal, indicatoria de los 1.000 metros. Comanda de las acciones, abierta el 15, va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, al pescozo viene corriendo abierto el 10. A la 4ª ubicación viene haciendo el 14, ponente viene corriendo el 3, ganando el terreno abierto el 11, van en busca, ya ve la señal, indicatoria de los 700 metros. Como puntero el 15 en la volantela, estira 3 largos de ventaja sobre el 10, el 2. A la 4ª ubicación gana terreno abierto el 11, más atrás el 3. Desde el fondo viene corriendo el 14, el 9 y el 13. Enfrentan las competidoras la señal, indicatoria de los 400, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntero el 15 en la volantela, intenta la disparada, va estirando casi 5 cuerpos de ventaja sobre el 10. Atropeza abierta el 11, por dentro lo viene haciendo el número 3, descuentan los últimos 220 metros, paradisco siempre el 15, la vanguardia. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 10, el 11, el 14 y el 3. Último 100 metros, paradisco, corre fácil, la vanguardia el 15. Pocos metros, paradisco, se va a imponer la competidor número 15. Varios cuerpos de ventaja sobre el 10, más atrás atropeza el 8, el 6, el 11. ¡Ey, cruzarme, dicca! ¡Ey, cruzarme, dicca! ¡Ey, cruzarme, dicca!